LUNATIPLAN Cuando salgo a los campos Como chistes de Italia Por la raza bonita que estamos visitando este año Mis amigos, hombre La gente dice LUNATIPLAN El progreso y se recopare Y el grito de los borrachos Eso Allá la raza que nos sigue a través de las redes sociales Mis amigos, síguenos apoyando Por allá nos agradecemos Allá los amigos que nos siguen por las redes sociales Los Libertadores del Norte oficial Por ahí suscríbanse a nuestro canal de Youtube Por ahí están todos los videos Presentaciones en vivo Por ahí también pueden descargar sus canciones A través de las diferentes plataformas digitales Por ahí por el canal de iTunes, Spotify, Pandora Por ahí estamos Los Libertadores del Norte mis amigos Para la raza de LUNATIPLAN Que nos vamos a hacer este tema cuando salgan a los campos Y queremos escuchar este grito de los borrachos Hola mi compadre, antes de eso Nos piden la canción Las Noches Eternas Que seguida viene cuando salgo a los campos Para mis amigos que están solicitando sus canciones ¡Sorale! La música norteña Sus amigos Libertadores del Norte Y vamos a la posición Y vamos a la posición ¡Sorale! 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 y así se ven y así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y el hilo de los borrachos! ¡Y cómo adivinen la raza de los rubios! Esta es una canción que hemos grabado, se nos vamos a ayudar con todo el corazón de toda la gente bonita que están bailando y que están escuchando los temas de Libertadores del Norte en lo bonito duelo que se hizo, sus amigos, los Libertadores del Norte y los sucesores del Norte se llama... Cuando salgo a los campos... ¡Vámonos en la campana! ¡Dice! Cuando salgo a los campos me acuerdo... Si una cena de salido, disfrúte la cena... ¡Dice! ¡Gracias! 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 y vamos a ver los a los vamos a con placer los amigos Libertadores del Norte el tema que hemos grabado se llama Me voy a cortar las venas hombre ahí te vas para la reza de Juan Rubio ahí está compadre temas que hemos grabado frío escúchala este se llama me voy a cortar las venas Dice, me voy a cortar las emprendas Para ir a más capaz, dice Para demostrar que te quiero Dice, me voy a cortar las emprendas Para demostrar que te quiero Dice, me voy a cortar las emprendas Que mi sangre se haga primero No importa si por ti muero Dice, me voy a cortar las emprendas Para sentir mi pasión No importa si por ti muero Pero ya será mi tarde Pues no está en mis amores No entiendo, amores No entiendo, amores que no quieres, por eso te revivo, cariño, aquí carame la existencia, y quieras que te llevo' la suerte, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo, que te amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!